El segundo Para mi equipo Dispare Que se junten Los números TIN 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 Colones pero inteligentes Menciona un producto que se promociona en una vida Hola que tal amigos estamos con un nuevo video aqui en el canal En Sazcacahuate Nuevo video en el canal Amigos esta vez tenemos un video bastante divertido Que a mi la verdad Muy familiar A mi me gustaba verlo en el canal 5 En el canal 12 que pasaba Y el juego es 100 mexicanos videos Asi es Wicho quien no comia viendo 100 mexicanos dijeron Era un programa chido eh Fuera la primaria Fuera la primaria Fuera la primaria y vamos a ver corriendo 100 mexicanos dijeron Y sinceramente amigos vimos cuando ya di este juego de mesa en el supermercado Y nos llamo la intencion para hacer un reto por los campeonatos eh Vamos a ver Hoy puede salir el campeon de esta segunda temporada Puede Nada esta escrito Los demas pueden subir Yo y Carrizo somos los unicos 4 Aqui le dejamos la tabla por si tienen dudas Y Wichin ya que tienen como pueden ver Van punteando ustedes con el Carrizo Esta dificil esto Wicho Esta muy dificil esto eh En el video anterior por si no aqui le dejamos un pequeño recuadro que es lo que paso Se canjeo al fin el Money in the Bank Ya no hay Money in the Bank Si Carrizo gana es el campeon Si yo gano yo tambien O los que vienen atras y ganan Si vienen a 4 Los que llevan 3 eh Tienen mucho atras de ustedes eh Wichin es muy interesante O una cosa mas Para que digan es que el Wichin hizo trampa en el Megadin Porque son los videos del canal No El juego esta totalmente sellado Va a haber un juez aqui Que se va a dedicar a abrir Es el unico que lo va a ver y que va a hacer las preguntas Y eso va a ser el Megadin chaquetin El dia de hoy amigos yo voy a ser el juez o el interventor del juego de 100 mexicanos Dijeron Megadin y falconi van a ser los jueces que van a abrir Vente juez Vente el juez de gusto Van a abrir el paquete para que no digan que haya trampas en el canal eh Yo siempre quise jugar esta madre wey no mames Wey pero sabes que No vas a jugar Tu vas a ser maravilloso 100 mexicanos dijeron Asi que sin mas que decir Comenzamos Pero como siempre amigos una pequeña tombola antes de empezar el juego Asi que vamos a comenzar con el 2 metrín Que es de a 2 o de a 3 Ah Tu agarres una mas un papelito como siempre El segundo Para mi equipo Si para mi equipo Quiero una rachita ganar 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 Si Cuentos llevas tu ya toco Dos wey Tio gordito tio gordito Falce Jota El pelon sin ceja no ya tienes Ya tienes papi venga Ya ahora si ya no la abra para alla No 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 Régale a dios que toque un inteligente wey Si no ya perdiste wey El profe porque se ve intelectual Pequeño mol Sin ver pequeño mol Venga El destino de mexico es aqui Sale A ver que rizo Bueno amigos vamos a empezar con quien formamos los equipos El pequeño mol mol Ahí viene el pequeño mol venga El equipo el dia de hoy Que se junten los numero 2 2 venga 1 o 2 A la verga A la verga Verga Puro inteligente Mira Inteligente wey Vente tu vente para aca una vez Alla en Asia es el de la suerte A ver Numero 3 3 venga Numero 3 chavos Quien es el numero 3? No van a ser tan buena suerte Venga Venga Que se presente Que se presente Venga Venga Que se presente Venga 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 Que se ven juntos No van a ser Veo 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 El numero 4 A ver Venga 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 Si esto fuera de fuerza nos chingaran, pero ahora si toda la gente bruta quedo en otro equipo Tu y yo somos inteligentes, este es el único pendejo que la voy a ganar Te vamos a cargar, te vamos a cargar Ay pedo, hoy sales campeón pa, hoy sale que vamos a hacer, vamos a hacer Hoy tomemos un pollito asado ¿Y esta? ¿8 mil pesos y un pollito asado? Que f*** de mierda Manga de la vez, ve 8 mil pesos y un pollito asado Yo nada más dame mil pesos y que para que yo haga la despensa de mi hija La mona, la mona, p*** Carrizo si gano un pollito asado Yo gano como presidente, les prometo que todo el dinero lo reparto con todo Aunque sea por el pollito y por orgullo Hoy ganamos Hoy ganamos Hoy ganamos Hoy ganamos Venga, suerte, suerte, suerte Vamos Pues amigos, ya vieron, ya están conformados los equipos El día de hoy no va a participar, va a ser interventor Ahí andan criticando de todo que son pendejos, son inteligentes Vamos a ver quién le echa más coco, quién usa el sentido lógico Y como siempre amigos, van a pasar los capitanes para hacer un disparejo Para ver quién equipo se va a enfrentar contra quién Así que comenzamos Bueno amigos, antes de comenzar un disparejo Los dos primeros que salgan, ya saben van al último Los dos primeros que quedan se enfrentarán En el 100 mexicano, dijeron Vamos a ver quién es el más inteligente Así que el disparejo Disparejo Amigos, amigos, vamos a ver quién es más inteligente o más lógico en este juego Porque es mucho coco Así que que comience 100 mexicanos, dijeron Ahora Falcón y el nogadín serán los que van a checar el juego Nadie más se va a meter más que ellos Para que no haya trampa Vamos a hacer la apertura oficial del juego Van a leer las instrucciones Y nos van a decir cómo se va a jugar Así que yo los voy a dejar, no voy a estar aquí Porque también soy jugador Ellos se van a encargar Para que vean Las cartitas de preguntas Hay un lapicero Las reglas Los voy a dejar que chequen ese nogadín En un momento más ya comenzamos Bueno amigos, antes de comenzar Vamos a hacer un disparejo Tres van a exponer título el día de hoy Uno se va a salvar nada más Disparejo Disparejo Otros tres Así que a defender esto Amigos, el día de hoy tenemos ya preparado El inicio de este 100 mexicanos dijeron El día de hoy tenemos ya listo el panel En el que ustedes El equipo que tenga El enfrentamiento contra otro Vamos a ver cuál es la primera La primera pregunta Y cuál es la más popular Le va a dar la oportunidad De continuar en este juego Recuerden que aquí es sumar puntos Y continuar en el juego Recuerden Es un juego de habilidad mental Como nosotros no tenemos esa cosa Que utilizaba Marco Entonces nos dijimos que Otro va a ser diferente Vamos a cambiarle un poquito Al juego va a ser piedra, pelot, tijera El participante que gane Tiene derecho a responder primero A la pregunta Pero si no da la más popular Tiendes a que tú pierdas Y el otro equipo pueda responder Así que hay que meterle mucho coco Y que ganes mejor La habilidad mental La habilidad mental La habilidad mental Tío, vámonos Bueno amigos Antes de empezar Necesitamos saber El nombre de los equipos A ver aquí Equipo Ahí está El nombre del equipo Aquí vamos a hacer anotado Aquí no es más digital Los gonorrea Los gonorrea Venga Los gonorrea Venga Nosotros cuando pegamos Difícilmente nos quitan Vámonos Con el siguiente equipo Aquí como se llama El equipo Los calvos Los calvos Los calvos No mames Los calvos Equipo gonorrea Contra los calvos Equipo calvos Dale Comenzamos Amigos Vamos a hacer la pregunta Más popular Entre los mexicanos A mí no me estoy cortando Es que vamos a hacer Una pregunta Buscando la respuesta Más popular Entre los mexicanos Cien mexicanos dijeron Venga capitanes Van a pasar los capitanes Hasta capitán De los calvos ¿Ven a pasar los calvos? ¿Desde la mano? No te hacen nada Ese cabezote De chayote Venga 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 ¿Con quién man? ¿Con los gonorrea O los calvos? Con los gonorrea Contra los calvos Con los calvos Ya van y van Y ya no hay Por eso te digo Los calvos Porque el precio Ya no hay Están preparados De 100 mexicanos Dijeron Esta pregunta Es una de las que más Se hacen en el mundo Sin marcas Menciona un producto Que se promociona En una avenida ¿Pero la tijera? A ver quién va a responder Primero Venga Jorge Algo que se promociona En una avenida Sin marcas Aguas frescas ¿No has visto? Aguas frescas Vamos con otro equipo ¿Qué sería? Apúrense Ya sé Ya sé Sin marcas Menciona un producto Que se promociona En una avenida Aguas frescas Bebidas Bebidas amigos Número 29 Comida 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 37 puntos Se va para este punto Amigos Sin marcas Menciona un producto Que se promociona En una avenida Ropa 14 puntos Vamos contra chino Menciona un producto Que se promociona En una avenida Productos farmacéuticos Primera estrella Amigos Vámonos con el capitán Sin marcas Menciona un producto Que se promociona En una avenida Autos Segunda estrella Team bag Ahí está el team bag Amigos Ahí está haciendo team bag Menciona un producto Que se promociona En una avenida Verdura Fruta Verga ya Verga Dulces 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 Vamos con dulces Dulces Se van con dulces amigos Veamos la respuesta Licor Elécono Bueno amigos Y vámonos con la segunda ronda Aquí se está poniendo muy bueno El equipo de Gunnerrea Lleva 0 puntos Y el equipo de los calvos Va sumando 80 puntos 80 puntos Aplausos para los calvos Están calvos Ve wey Refresca el cerebro El viento Me ventila machista Esta pregunta es para 100 mexicanos Dijeron Que pasen lo siguiente Vamos Kevin La minicocha Contra Carrizo Venga La pregunta es Si te perdieras por días En un desierto Que te gustaría encontrarte Si te perdieras por días En un desierto Que te gustaría encontrarte Comida Comida amigos 20 puntos Si te perdieras por días En un desierto Que te gustaría encontrarte 5 segundos 5 Un carro Un carro Un carro No aguanto camina Que me subo al carro Manejo 7 por 2 por 10 En un desierto Que te gustaría encontrarte 5 Un saludo 5 Un saludo 5 Teamback para el otro equipo Teamback para el siguiente equipo Amigos Teamback 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 Ahí está 7 por 10 7 por 10 En un desierto Que te gustaría encontrarte 5 Donde dormir wey Sombra Sombra Que Vamos 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 Teamback Dale Brújula 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 Se va con Brújula Y es ¡GENERRA PUNTOS! ¡GENERRA Respuestas! ¡GENTE! ¡Ayuda! ¡Los Lagos! ¡Los Lagos! ¡Venga, venga! Los gondorreas Han tomado El primer lugar Con 86 puntos ¡Venga, venga! Y los calvos Quedan en 80 Así que ¡Echenle ganas, pinches calvos! Amigos, esto no es como el programa que está en la televisión Aquí las reglas son diferentes Aquí no hay puntos al doble ni al triple Son puntos normales El que gane dos partidas de tres es el ganador Y que pasa la siguiente ronda Bueno, amigos, y cambiamos de conductor Porque el gorila está muy pendejo para conducir el día de hoy Así que yo les voy a ayudar Vamos a comenzar, nueva lincha que tiene Equipo Equipo Esa es la mano Competición justa Vamos a comenzar, amigos, con las preguntas Una pregunta muy típica ¿Tensión, por favor? ¿Tensión, por favor? ¿Tensión, por favor? ¿Tensión, por favor? Ok, si viajaras al espacio ¿Qué objeto de tu casa te llevaría? ¿Para papel o tijera? Para papel o tijera Para papel o tijera Para papel o tijera Para papel o tijera Venga, ala Dale Mi cama Mi cama Que pendejo ¿Qué pendejo? ¿Qué vas a llevar tu cama, güey? Pinche burro Si viajaras al espacio ¿Qué objeto te llevarías a tu casa? Celular ¿Qué aparece? Celular Venga, venga Vámonos con el Capitán Gato Si viajaras al espacio ¿Qué objeto de tu casa te llevarías? Cinco segundos Me daría una videocámara ¿No? Primero strale ¡Teen! Primero strale, amigos Del equipo de los amigos Si viajaras al espacio ¿Qué objeto de tu casa te llevarías? Una televisión ¿Televisión? Televisión ¡Venga! 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 Si viajaras al espacio ¿Qué objeto de tu casa te llevarías? Cinco segundos Cinco segundos Agua ¡Bien! Agua Agua, amigos Agua Si viajaras al espacio Tu objeto de tu casa te llevarías Comida Comida ¡Tru! ¡Bravo! ¡Bien! Amigos, y ya veo nerviosismo de parte del otro equipo Mira la cara, este tío Fox Verga, te necesitan fallar esos vergas Si fallan en nuestras Si fallan en nuestras Lo tengo en la punta de la lengua Silencio, no 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 Está la trompa para hablar Pero es que pensé en la mano Estos un pendejo, cabrón Es lo único Es lo único, perga Es lo único, perga Que me permite, perga Vamos con la minicocha nuevamente Minicocha Si viajaras al espacio ¿Qué objeto de tu casa te llevarías? Cinco segundos Cuatro Yo digo que me llevaría mucho Ropa 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 No ¿Qué? ¿Qué es lo extraño, amigos? Ah, no, vamos Inback para ese equipo Inback, 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 inback Inback, inback, inback Inback, inback Inback, inback Inback, inback Inback, inback Hace poco me puse una señal, güey ¿Qué viste? ¿Qué dice aquí, güey? Familia Familia Vámonos con el equipo de los calvillos Calvillo chino Tiene la responsabilidad Acá se insta a la gran final Tu mamita Tu mamita Tu hijo Todos están viendo en la tele Corre, de ti Que esto Saquelo Si viajaras al espacio ¿Qué objeto de tu casa te llevarías? Una foto, un recuerdo Con tu recuerdo Uh, chinito Pero la neta es que Una foto Una verdadera vida Y el equipo ganador Y pasa a la gran final Amigos, a continuación Viene la segunda contienda Contra el equipo llamado Cabeza de piedra Nombra de su equipo, por favor Como siempre, amigos Que pasen los capitanes Para el primer duelo En 100 mexicanos Dijeron Si estuvieras desnudo En una isla desierta ¿Con qué te cubrirías? Mira, ¿peló tijera? Sí, peló tijera Vale, ¿vaste gordito? Con una hoja de palmera Venga, venga Si estuvieras desnudo En una isla desierta ¿Con qué te cubrirías? 5 segundos Uno Dos Tres Cuatro Tien Con pequeño mol Si estuvieras desnudo En una isla desierta ¿Con qué te cubrirías? 5 segundos Con unos cocos Tien Tien Capitan del equipo Si estuvieras desnudo En una isla desierta ¿Con qué te cubrirías? Con conchas No te traes Venga, duermetrillo, nuevamente Si estuvieras desnudo en una isla desierta ¿Con qué te cubrirías? Con nalgas, güey, de la isla Si estuvieran desnudos en una isla desierta ¿Con qué te cubrirías? Con una corteza de árboles Corteza de árboles Vamos a mostrarle las respuestas Con nada Nadie te está viendo Venga la tercera, güey Con las manos Y la última Con arena ¿Quién es tu gallo? Son el dono El equipo del profe Con los pendejos A continuación, amigos, seguimos con la segunda contienda Que es el dos metrillo contra el Robocop Venga, venga, venga Venga la pregunta, mi Si Maradona vendiera sus objetos personales ¿Qué te gustaría comprar? ¿Pero de pelo de tijera? Pero, pelo de tijera Venga, venga Tenis, papá ¡La de Meradona! CJ Si Maradona vendiera sus objetos personales ¿Qué te gustaría comprar? Su jersey, su playera Su playera ¡Eso, esto! Wichos, tú sabes de fútbol No creo que me falle De basquetsbol Si Maradona vendiera sus objetos personales ¿Qué te gustaría comprar? Sus trofeos No Sí, trofeos Trofeos, ahí está Si Maradona vendiera sus objetos personales Las respuestas eran la única que faltara Era Nada ¿Y otra? Calcetines A continuación viene la recta final El equipo que gane se va directamente a la final Venga, venga Que vengan los contendientes Pequeño Moll De esto Venga, dale, dale Venga Voy a leer la pregunta Ahí va Cuando estás en la playa ¿Qué es lo que más disfrutas ver? ¿Pero de pelo de tijera? Pero, pelo de tijera Pero, pelo de tijera Venga Pequeño Moll El mar Cuando estás en la playa ¿Qué es lo que más disfrutas ver? Mujeres Cuichín, chaquetín Cuando estás en la playa ¿Qué es lo que más disfrutas ver? La arena Cuando estás en la playa ¿Qué es lo que más disfrutas ver? Los bikinis T.J., nuevamente Cuando estás en la playa ¿Qué es lo que más disfrutas ver? Los shows T.J., nuevamente T.J., nuevamente Cuando estás en la playa ¿Qué es lo que más disfrutas ver? Comida A ver, come Instagram ¡Dale la tachis! ¡Come, come! Capitan Cavernícola Cuando estás en la playa ¿Qué es lo que más disfrutas ver? El atardecer, güey ¡Ay, ay! ¡Los huevos! El equipo de los cabezaduras Prácticamente están ¡Leliminados! Vamos a mostrar la última respuesta Nietos Nietos ¿Qué? ¿Quién me va a ver nietos? ¿Quién me va a ver nietos? A continuación Vámonos Con la gran final Amigos El equipo de los calvos El equipo de los cuernudos Dejen su comentario En la caja De los comentarios ¿A quién le van? ¿Si a los cuernudos O a los calvos En esta gran final? Vamos a comenzar Nogatín Con las preguntas Que pasen Los capitanes ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga, venga, venga! ¡Llámonos, por favor! Deseense suerte La gran final Aquí se decide ¿Quién gana? Comenzamos con la pregunta Si los superhéroes Tuvieran Twitter ¿Cuál tendría más seguidores? ¿Piedra, papel o tijera? Venga Con la minicocha Si los superhéroes Tuvieran Twitter ¿Cuál tendría más seguidores? Superhéroes Es que no podemos Con los superhéroes ¿Qué? ¡Oh, my God! Iron Man Iron Man Iron Man Venga, chino Si los superhéroes Tuvieran Twitter ¿Cuál tendría más seguidores? Spider-Man Hombre Araña ¡Sí! ¡Hombre Araña! ¡Ajuego! ¡Sí! El capitan Ical Dice esta Sumarían puntos Gato Si los superhéroes Tuvieran Twitter ¿Cuál tendría más seguidores? Puede ser La Mujer Maravilla La Mujer Maravilla Interventor ¡Ajuego! También mi cocha Hiciste buen trabajo Tranquilo Si los superhéroes Tuvieran Twitter ¿Cuál tendría más seguidores? 5 segundos 5 Capitan América ¡Sí! ¡Team Back! ¡Team Back! ¡Team Back! Vámonos con esta Si el chino No responde Prácticamente Irían a puntos robados Con el equipo Los Querudos Es una final Tu esposa Te está viendo en casa Tu hijo Si los superhéroes Tuvieran Twitter ¿Cuál tendría más seguidores? ¿Mol Verín? ¡Sí! ¡Mol! 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 ¡Suerte! Thor 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 Nos vamos con Thor Y la respuesta Es ¡Hai! ¡Mol! 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 Y está la serie ahorita No puede ser que no vean la serie Thor ¡Ya voló! ¡Mol! 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 Son mis gallos Eran aquí Es pendejos Pero los veo muy idiotas Pelones Se ve que están pelones Pero inteligentes Los pelones para mi muñequita Los gorditos Bueno amigos Está muy bueno Van los puntos a favor Del equipo de los calvos Ahora vámonos Con la segunda ronda No hay lincha gring Así que vamos a comenzar Que pase El siguiente Parte sin parte ¡Venga querida! ¡Venga querida! Vámonos Con la siguiente pregunta Attention please Por favor Dos me Secundaria trunca Lo sé Menciona Un oficio O ocupación De los personajes De Cantinflas ¿Está? ¿Pero tijeras? Pero tijeras Pero tijeras Pero tijeras Vámonos Con el equipo De los cuero Venga Yo nunca vi Cantinflas Menciona Un oficio O ocupación De los personajes De Cantinflas Cinco Cuatro Cantinero Estrada ¡Pero tijeras! ¡Pero tijeras! La tienes bien Sí, no me acuerdo Es mexicano Pero creo que fue maestro Sí, fue maestro Cantinflas ¡Sí! ¡Va a rendero! ¡La número uno! Respira Concéntrate Tranquilo Venga Menciona Un oficio Ocupación De los personajes De Cantinflas Cinco Policía Policía Menciona Un oficio Ocupación De los personajes De Cantinflas Tu esposa Toda tu familia Te está viendo en casa Es una final ¿Cuál es? Un licenciado Pues hija Primer strike Vámonos Con dos Cinco Padre Segundo strike Timbac 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 ¿Verdad? Timbac Pensión Un oficio Ocupación De los personajes De Cantinflas Cinco Doctor 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 ¡Yo gordito! Pensión Un oficio Ocupación De los personajes De Cantinflas Profe Hija Güey Tengo la más buena Peluquero 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 Dale venga Güicho Saca del Amigos Está muy fácil Miren Muéstrala Muéstrala Bolero Peluquero El bombero ¿Quién no vio? Amigos Están diciendo Oficio Oficio No profesión Oficio Vergas Bueno amigos Y esto se está poniendo Muy reñido La gran final De 100 cacahuateros Dijeron 100 cacahuateros Dijeron 100 cacahuateros Dijeron La siguiente pregunta Para ustedes Va a ser Menciona algo Que si deja de funcionar En tu casa Te pone de muy mal humor ¿Pero, pelo o tijera? Pero, pelo o tijera Pero, pelo o tijera Esta venga mol Pequeño mol El televisor Televisor Directamente Nuevamente No atinó usted Ni una Nada Menciona algo Que si deja de funcionar En tu casa Te pone de muy mal humor El ventilador El ventilador Y el ventilador Marca Un strike Dosme Más inteligente De este equipo Menciona dosme Tú Debes de tener en tu hogar Algo si te deja de funcionar En tu casa Te pone de muy mal humor Dosme La luz Dosme es muy inteligente La luz Si deja de funcionar Algo en tu casa Te pone de muy mal humor Cinco segundos Cinco Un refrigerador Un refrigerador Seguro el strike De medio mol Team back Team back ¿No? Tío gordito Ni una Ni una Menciona algo Que si deja de funcionar En tu casa Te pone de muy mal humor Tío gordito Cinco segundos Cinco Cuatro Tres Dos Estufa Bueno Dosme Menciona algo Si deja de funcionar En tu casa Te pone de muy mal humor Cinco Cuatro El clima Tres Dos Clima Tercero Tercero Ya rápido Dale Team back Team back Venga 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 Tú Sigo Sigo Vamos a mostrar No puedo creer que no puedan decir esto Mira Mira Esto es lo más común Internet La radio Amigos y ganadores El equipo de los peruos Bueno amigos vamos a darle un aplauso al equipo de los peruos Que se la rifó y ganaron Y aquí les dejo la tabla actualizada amigos De como va esto Casi ya se acerca la gran final Los nuevos campeones Tío gordito Les dedico mi titula Venga Venga Y para el peso completo El de los pesos es pesado Venga Y el doble también Y así hemos llegado al final de este bonito video Así que si te gustó Este juego lo puedes comprar Y jugarlo con tu familia recomendable 100% Así que no te olvides compartir Suscribirte y activar la campanita Para que te lleguen las notificaciones a tiempo Luego estemos subiendo aquí Esto es todo por amigos Yo soy WinWinShow Yo soy el Mol Hasta el próximo video Adiós Ha 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 Woo Habla Ha 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 Seguiu O Te faltaron